Después de ocho días, nuevamente los santos patronos San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino Peregrinos salen de sus ermitas a encontrarse con su pueblo, para concluir con las fiestas de Pone y Quita Bandera 2020, esto a 450 años del rito a la fertilidad de la tierra. La tarde del día sábado toca el turno de quitar la bandera de San Antonio de Padua, quien ya espera a su fiel amigo San Nicolás de Tolentino en el cruce de las calles 5 de Mayo y José María Morelos, donde se forma la cruz y es el punto de bendición de los cuatro puntos cardinales. Música Luego del saludo entre ambos santos, se dirigen hacia el Templo Central para llevar a cabo la celebración eucarística, que da apertura a la gran fiesta en víspera de la entrega de la cruz y presentar a la nueva mayordomía 2020-2021. Vamos a disponernos a entrar en la presencia de Dios, la casa de Dios nuestro Padre, purifique Dios nuestro corazón, nuestra mente de todo, para guardar en nuestro corazón la gracia de Dios para todo el mundo. Este año, quitar la bandera significa guardar en nuestro corazón. Que Dios nuestro Señor nos conceda entrar en la presencia del Padre, en el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Pase. Al concluir la Santa Misa, inicia la procesión con destino a la ermita del señor San Antonio de Padua, donde ya esperan los mayordomos para recibir a las imágenes peregrinas y convivir con el pueblo con el tradicional mole verde y mole rojo. ¡Gracias! 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 Atariina y otro aplauso muy fuerte por favor, tu que pareciera! Esta es la cruz mayordomal que se entrega el martes de carnaval a la nueva mayordomía. Como ustedes ven, esta familia cada año la dona y esta es la cruz que se va al nuevo mayordomo que recibe al señor San Antonio. Un aplauso muy fuerte, por favor. Pero antes de dar a comer, queremos agradecer a la familia Díaz Pérez por el gran apoyo que hemos recibido de todo el pueblo. Como ustedes saben, mi papá no lo iba a tener esta ocasión, pero porque no hubo alguien que lo recibiera, este señor ha hecho el gran esfuerzo de sacar la fiesta adelante. Y quiero agradecer a las personas que nos donaron este maravilloso adorno, a la familia Peña, a los que nos ayudaron con las cortinas, a los que nos ayudaron a la alfombra, a la familia Anderia, muchas gracias por su apoyo. Yo créanme que seguimos conservando estas tradiciones que nos identifican como misquiavolenses. Y quiero que más gente joven se sume, que no las dejemos perder. Y aquí, aquí junto con mi sobrino y mi papá, que nos han enseñado que las tradiciones son herencia, son herencia de cada uno de nosotros y que nosotros la contribuimos. Papá, muchas gracias porque sacaste adelante esta fiesta sin tenerlo contemplado. Y el mayordomito, porque este niño nos hizo entender que debemos seguir conservando estas tradiciones. Muchas gracias y quiero que la familia nos pongamos de rodillas. Y Anel, por favor, quiero que cantes esta canción. Bueno, creo que quiero que dice mi hermana que el tema sigue, cuando no haya otro mayordomo nosotros estaremos aquí para recibir al patrón. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Tal y como lo marca el ritual, nuevamente al caer la tarde, se realiza el baile de banderas a cargo de todos los varones presentes y de la autoridad municipal. Al concluir, será el mayordomo de San Nicolás y el alcalde Humberto Pacheco, quienes serán los encargados de recibir la bandera que será quitada por los chitas y entregada a quienes serán los responsables de resguardar al santo patrono el próximo año. ¡Gracias! 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 Señores mayordomos, entrantes, la mayordomía de señor San Nicolás, en nombre del señor San Antonio, les hace la entrega a ustedes de este símbolo tan sagrado que Mixtehová la tiene. Juran ustedes honrarla, minerarla y defenderla, si es preciso, en su propia vida. Un aplauso muy fuerte para esta mayordomía. ¡Gracias! 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 Como representante de este bendito pueblo, del municipio de Nisquiaguala de Juárez Hidalgo, defendiendo siempre nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero en especial la fe que tenemos por San Antonio de Pado y San Nicolás de Tolentino, entregamos esta bandera, que representa la identidad de este gran pueblo de hombres y mujeres trabajadores. Les pedimos que la cuiden, si es necesario, hasta con su propia vida. ¿Están dispuestos? Sí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Otros dos mayordomos. Otros dos mayordomos. Otros dos mayordomos. De la nueva mayordomía. Nuevos, por favor. A ver si nos hacen una ballita, por favor. A un ladito, por favor, señores músicos. Ahora, por favor, una ballita. A ver, en este momento, señores mayordomos, pínganse, por favor, de frente a su patrón, hacia allá. Por favor. En este momento, ustedes acaban de hacer un juramento. Incluso sus banderas, por favor. Este, hagan su mano para tomar la bandera chiquita atrás de ustedes. En este momento, ustedes acaban de hacer un juramento ante Dios, ante nuestra Madre Santísima, y ante Señor San Antonio y Señor San Nicolás. Este juramento no lo hace cualquier persona. Solamente el mayordomo principal que va a tener en su casa a su patrón. Como ustedes ven, acaban de hacer un juramento, pero no se sientan solos. Simplemente, ustedes toquen puertas, y yo les aseguro, y sé por qué se los digo, que la gente no los va a dejar solos. Ustedes hablen, y verán que tendrán respuestas. En este momento, ustedes le van a pedir a su patrón la licencia de trabajar con él por todo un año. Y pidiéndole que los ayude a salir adelante, para que saquen ustedes estas tradiciones tan bonitas adelante, que Misquiagua la tiene. Sientan orgullosos de lo que acaban de hacer, y seguros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos por tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Bueno, en principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos santos. Amén. Ustedes se levantan, se van hasta la puerta de la ermita, enseguida regresan y se van pasando la bandera, por favor, a su nueva mayoría. Esa es la nueva mayordomía del Señor San Antonio. Un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso muy fuerte, o no se sienten contentos con el patrón. Ya tienen amor de los dos, un aplauso muy fuerte. Os darían a músicos, por favor. Si hay parejas, pasan parejas, y si no, también los hombres y después las mujeres.